Felipe ha pedido atrás de nuevo Eh... Que bueno Vale, no voy a dar bajo un paso Ay... Listo Pero ese final tengo que hacer el pecho Quizá Hola de nuevo Hola, Jesús Hola, Jesús Hola, Jesús Hola, Jesús Hola, Sergio Pues nada Bueno, una canción de Fran A ver, a ver. Tres, tres. Silencio. 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 Dice Sergio que se me abeta un culo, Rafa. Que no es un buen director. ¡Suscríbete! 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 Hola, Sara. Ahora de repente hay tres personas más. ¿Qué son? Álvaro Rotriot, que no sé quién es. Álvaro, la colega. Puede ser. Álvaro Rotriot, que no sé quién es. ¡Tiene que ser! ¿Qué es lo que te has hecho? Todo el primer fan de... ¿Qué es lo que te ha hecho? Pero la convertida en un slide. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero si no, no ha oído nada. No ha oído nada. Pero es súper divertido. Que no escucha más gente los más abiertos. ¡Ja, ja, ja! Pues esta mancha es más de la dirección. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.